Bueno, Antonio, cuéntenos qué significa para usted realizar este premio. Bueno, una distinción muy grande para mí, en principio de parte de TEA, cuando vino Carlos Ares a proponerme hacer esto, realmente me emocionó. Como estoy emocionado hoy de ver a quiénes se dirigen estos premios, en algún momento dije ayer en el video que el bronce y la imagen hecha en bronce tiene vocación de eternidad. El bronce realmente es un material antiquísimo que nos va a sobrevivir a toda la descendencia que tenga cada uno de los premiados. Bueno, si nos puede explicar y contar la brevedad de por qué motivo decidió realizar este tipo de escultura teniendo en cuenta que son premios para menciones periodísticas, ¿no? Sí, claro, el periodismo abarca un abanico enorme de trabajo, pero preferir el diario, por una pequeña anécdota, yo soy argentano, vine de ocho años a la Argentina y cuando vi por primera vez, venía de un pueblito muy chico, vi un diariero que llevaba un paquete enorme voceando por la calle, yo entré en mi casa, en la casa donde estábamos viviendo y le pregunté a la mamá, a mi mamá, le pregunté qué cantaba este hombre, que iba con un paquete enorme, digo, qué cantaba, ella no sabía tampoco. Entonces, los vecinos me explicaron bien lo que significaba. Por eso, adopté el diario como símbolo. Felicitaciones, gracias por este tiempo. Y bueno, cuéntenos qué significan para ustedes este premio. Principalmente es un reconocimiento, creemos que es un reconocimiento para nosotros, por la historia que tenemos como medio autogestivo, hace casi 10 años que llevamos funcionando, siempre resistiendo a un montón de adversidades, por así decirlo, pero con la pasión de siempre y sobre todo es un reconocimiento a todos los medios autogestivos. Nos parece que es un lindo mensaje que haya una categoría dedicada a medios autogestivos, sobre todo en una escuela de periodismo a la que asisten muchos jóvenes, para que se empiece a pensar como una alternativa de laburo real y concreta a los medios comerciales, en donde suponemos, o en lo personal, pienso que no se está haciendo el periodismo que se debería. Primero, mucha alegría por el reconocimiento de TEA, una escuela de periodismo deportivo que yo valoro mucho, porque está sacando grandes periodistas, grandes formadores de opinión. Y la verdad, gracias por la invitación, es un placer muy lindo compartir además Terna con periodistas que yo respeto y valoro mucho, como Ale Berkovich, que fue el que ganó y la verdad que es muy lindo. Y nada, estoy muy agradecido de estar acá y con ganas de que esto siga creciendo. Estoy viendo Ternas muy buenas que deberían también trasladarse al ámbito, si querés, profesional, entre comillas. Estaría bueno que Aptra tome algunas cosas de acá. ¿Pero qué significa para vos ganar este premio? Sí, la verdad que es un reconocimiento, es un mimo, como dijeron varios de los ganadores y de los Ternados, al trabajo que uno hace, al esfuerzo que le pone a esto y a la pasión que uno le pone, que quizás siempre es igual o más grande al trabajo en sí que uno hace y que hay mucho detrás de solamente los contenidos que se publican o lo que se ve en la televisión o lo que se escucha por radio. Entonces eso hace que lo reconozcan a uno por eso, es un mimo muy lindo. La verdad es que estoy muy contenta, quería ganarlo, no lo voy a negar, pero no pensé que lo iba a ganar, era un sexteto muy difícil, no estudié en esta escuela y por eso ya me había sorprendido la nominación de entrada. Así que ahora me voy para el noticiero, que en un par de horas estoy al aire para festejar con mis compañeros. Para mí es un orgullo haber sido premiada por el lugar donde estudié. Como dije cuando me entregaron el reconocimiento, en TEA yo adquirí las primeras herramientas para salir a trabajar. En el último año de cursada entré como pasante al diario Clarín, me quedé, ya son casi 10 años trabajando en el diario. TEA es un lugar al que yo quiero mucho. Tiene una idea de formación de periodistas que me parece muy piola. Así que es todo un orgullo haber sido reconocida por TEA y también haber sido postulada con colegas a los que respeto muchísimo. Es una alegría recibir esta mención. Como yo decía cuando me lo entregaron, es difícil agradecer la deportea porque yo me siento muy vinculado con la escuela por toda mi historia. Porque soy egresado de la primera promoción, al terminar de estudiar empecé a dar clases, sigo dando clases. Desde hace 10 años estoy como director de estudios. Mis hijos han estudiado y están estudiando en la escuela. Entonces para mí es una gran alegría poder recibir esto en un lugar donde yo considero que es mi casa.